¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tengo lo que te quiero, cuesta es la vida Si no te ves quiero, la barra de cuatro grpower Questa es la ciudad, tu casa y tu casa Questa es mi ciudad, tu casa y tu casa Questa es mi ciudad, tu casa y tu casa Questa es mi ciudad, tu casa y tu casa ¡Gracias!